Hola, hola amigos, soy Wilson Arguello, una vez más trayendo la información del Giro de Italia, etapa 19, etapa gloriosa para Colombia, porque nos vestimos de rosa, sí, bravo, estoy re feliz, no puedo gritar porque es que por aquí estoy grabando esto en un parque y pensarán que estoy luchando. En un parquecito muy bonito que hay cerca donde trabajo, es muy verdecito, la gente normalmente viene aquí a almorzar, los que traen comida, sacan acá su comida, su fiambre, comen aquí sentados, algunos venimos a descansar un rato a la mitad del día y pues yo aprovecho para grabar este podcast aquí en este parque. Y bueno, entonces les cuento que pasó hoy, rápidamente. Entonces en la etapa 19 era una etapa bastante montañosa, tenía dos premios de montaña, bueno tres digamos, había un premio de montaña fuera de categoría, creo que es lo único que hubo en todo el Giro, más o menos a la mitad de la carrera de la etapa. Y al final terminaba en un premio de primera, también rematando en uno de tercera cortico. Entonces en el primer premio de montaña que era súper elevado, pues empezaron a poner un paso fuerte los líderes, ¿no? Yo ese pedazo no lo vi, pero según lo que pude leer y por ahí los recuentos que estuve mirando, como que dejaron a Valverde, ¿no? Entonces me parece que fue el primer perjudicado subiendo, el primer premio de montaña fuera de categoría. Subieron pues el grupo de líderes con primero un grupo de escapados también, de fugados que siempre los hay. Y empezó el descenso para afrontar el último, la última subida, ¿no? De la etapa. Bajando, bajando, ocurrió un desastre, ocurrió el desastre del Giro. Se cayó el líder, el líder. En una curva hacia la izquierda, la tomó, se nota que a mucha velocidad no supo frenar bien. Y derrapó un poco y se fue contra la pared, prácticamente. La pared era un pedazo de montaña con nieve. Se chocó contra la pared, rápidamente cogió la bicicleta, trató de volverse a subir. Pero de todos modos esa caída, si no más ya son 15, 20 segundos, hasta medio minuto. Se subió, la bicicleta no le respondió bien, tuvo que cambiarla. Y más abajo otra vez cambiarla. O sea, entonces fue un desastre para él. Con eso perdió prácticamente dos minutos bajando. Cosa que no debió haberle ocurrido a Steven Kresswick. Y con eso pues puso en aprieto su propia camiseta. Pues tenía Chávez a tres minutos de ventaja, pero él ya adelante iba con Nibali a dos minutos. Sin embargo se comportó muy bien, empezó a armar la persecución. Y empezó a descontar el tiempo que les habían sacado bajando. Y estuvo a 50 segundos de Chávez y de Nibali cuando empezaron a subir nuevamente. Ah no, disculpe, a subir nuevamente no, en el plano. Bueno, pues cuando adelante iba Chávez con Nibali, pues ya que ya no hay forma de frenar. Sigan, sigan. Y siguieron y bueno, se coordinaron muy bien. Vincenzo Nibali llevaba a Michel Scarponi y Chávez llevaba a Rubén Plaza. Entonces cada uno llevaba un equipero en su grupito, que eran como de 10 corredores. Y empezaron a jalar fuerte, fuerte en la etapa. Y atrás, mientras tanto, Kresswick sin equipo. Que es la diferencia de tener y no tener equipo. Sin equipo, tratando de hacer algo solo, en solitario. Y bueno, ahí fue. Toda la etapa fue tratando de que los delanteros sacarle 3 minutos de ventaja a Kresswick para poder quitarle la camiseta. Y Kresswick a no dejarse. Eso fue todo lo que ocurrió. Bueno, y Kresswick pues con el golpe que se pegó, pues no sé exactamente qué le pasó. Pero sí se raspó una raspadura. Nosotros aquí en Colombia decimos rasparse. O sea, se levantó la piel del codo izquierdo y también de la pierna derecha. Entonces, sin embargo, pues ahí me dio atención médica y siga. O sea, no hubo tiempo de mirar más, ¿no? O sea, como que no le pasó nada más. Siga y bueno, a sufrir. A sufrir, digamos, nosotros por un lado mirando cómo Chávez le recortaba tiempo a Kresswick y por el otro lado los del equipo de Kresswick y todos sus fans de Holanda y de Europa mirando cómo recortar el tiempo. Luego empezó la subida y en la subida pues el más interesado de todo esto era Vincenzo Nibali que además también habían dejado ya a Valverde, ¿no? Subiendo en la primera subida dejaron a Valverde. Incluso Valverde bajando rebasó a Kresswick en la caída, lo rebasó. Entonces quedaron como tres grupos, digamoslo así. Adelante Nibali con Chávez, seguidos de Valverde con Urán y Maika y luego seguido de Kresswick. Eso fue la etapa de los tres grupos. Pero Kresswick iba solo, solo, solo. No llevaba a nadie bueno de compañía. Mientras que por ejemplo en el grupo de Alejandro Valverde estaba Maika y Urán. Eso es algo. Y adelante estaba Chávez con Nibali y sus coequiperos. Eso ya no es algo, eso ya es mucho. Y entonces ahí se vio el reflejado a medida que pasaban los kilómetros como los de adelante. Se estiraban más en la distancia. Y hasta que ya finalizando el premio de montaña ya llevaban al líder a más de tres minutos. Valverde perdía como uno y medio. Entonces pues con esto Chávez se estaba vistiendo de líder y al final pues esperábamos que Chávez sacara... Ah bueno, al final, final Chávez y Nibali, Nibali pues con más fuerza logró dejar a Chávez y empezó a alejarse. Nibali estaba de Chávez a un minuto cuarenta. Ese era otro objetivo también. Nibali quería sacarle un minuto cuarenta a Chávez. Y en la meta logró sacarle cincuenta y siete segundos. ¿Por qué no les he dicho a quién ganó la etapa? Que la etapa la ganó Vincenzo Nibali, que ustedes lo tuvieran que saber, ¿no? Nibali entonces gana la etapa y quería sacarle uno cuarenta a Chávez. Pero solo le sacó cincuenta y tres segundos. Y con diez segundos de bonificación queda a menos de un minuto en la general. Entonces, ya podrán imaginarse cómo fue toda la carrera. Fue todo un corre-corre, una preocupación de unos tratando de sacarse tiempos a otros. Hoy sí hubo una batalla campal, todos contra todos. De pronto Chávez se alió con Nibali porque en la carrera ya iban siendo virtualmente el uno-dos. Pero Nibali estaba cuarto en la general, ¿no? O sea, y quería pues ya que mataron a Kreiswig y Valverde también se quedó, pues ahora quería acabar con Chávez y así trató de hacerlo. Entonces va Nibali y gana la etapa. De segundo entra Miquel Nieves. Le arrebató pues ahí el segundo lugar a Chávez. Ya venía sin fuerzas. Entró entonces Chávez a cincuenta y tres segundos. Luego vendría Ulish y a un minuto. Y luego a ver cómo llegan los demás. Entonces llegó Maika con Valverde y Urán a 2.14. Entonces con eso Nibali le quitó el puesto a Valverde. Le quitó el puesto a Kreiswig. A esos dos. O sea, pasó del cuarto al segundo lugar. Chávez pasaría al primer lugar. Entonces sigamos viendo la etapa que pasó. Luego vino a ver Nicolas Roche, Havert-Dupont, Maxime Monfort. Monfort que estuvo mucho tiempo adelante también. Estuvo en solitario tratando de ganar la etapa. No pudo. Vino a Tapuma de 13. Esperamos a ver Kreiswig. Llegó a Maura a 4.30. Y Kreiswig llegó a 4.54 de Nibali. Casi cinco minutos de Nibali. Lo que significa cuatro minutos de diferencia con Chávez. Y con eso pierde toda, toda, toda posibilidad de triunfo en el giro. Veamos cómo quedó entonces la general. La general ahora es comandante por Esteban Chávez. Quien ya ha estado 78 horas, 14 minutos y 20 segundos montados en la bicicleta. Montado en la bicicleta. A 44 segundos. Tiene ahí atrás respirándole en la nuca. Vincenzo Nibali a 44 segundos. Recuerden que ayer estaba Kreiswig del líder y todos a más de tres minutos, ¿no? Hoy está Chávez del líder y Nibali a 44. Está Kreiswig a 1.05. Estaba al verde a 1.48. Entonces aún en menos de dos minutos hay cuatro personas. O sea, mañana que viene más montaña, cualquier cosa puede ocurrir. Ojalá no sea un desastre como el de hoy. Que fue, digamos, un accidente lo que tuvo Kreiswig. Por fortuna, él mismo se lo provocó. Pues, digamos, como quizás falta de precaución o de habilidad al marcar la curva. No sé exactamente qué ocurriría. Pues no lo han dicho, no lo he leído. Pero al menos no fue un fallo mecánico. No fue que la bicicleta se le dañó. O lo que a veces ocurre también que hay un accidente provocado por otra persona y uno cae ahí, o el ciclista cae en el grupo de los perjudicados, digamos. Como también a veces ocurre. En este caso no, fue él solito. Dio un volte, una voltereta. Como un rollo. Y la bicicleta le voló por encima a él también. Bueno, eso fue una locura muy aparatoso. Lo pueden ver ustedes por ahí en Twitter o en YouTube. El accidente. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo vamos? Chávez primero, Nibali segundo, 44. Kreiswig tercero a 1,05. Cuarto Valverde 1,48. Quinto, Maika a 4 minutos. Bob Youngles a 8. Amador, 9,5. Urán, 12. Se metió octavo ahora Urán. Pues Urán hizo una super etapa hoy, la verdad. Llegó con Valverde. Entonces, sobrepasó a Tsutsu, a Pozo Vivo. Y, ah, bueno, lo que pasa es que Ilnur Zakarin, que iba de quinto, se cayó también. Él sí fue aún más aparatoso todavía, más accidentado. Voló mucho más lejos y se partió varios huesos. Entonces, tremendo lo de Ilnur Zakarin, que tuvo que retirarse. Le fue muy mal en la contrarreloj de 40 kilómetros, que se cayó también dos veces. Tuvo que cambiar de bicicleta. Fue muy aparatosa esa etapa para él. Y la de hoy, con eso, pues lamentablemente ya, pues ahora ni siquiera Jiro. Ahora es recuperarse por su vida. Ahora está luchando por ojalá que quede bien físicamente para que siga en competencia. Ya sería, pues, en unos meses. Entonces, Urán se metió octavo a 12 segundos. Tsutsu a 13. Pozo Vivo a 14. Fugulsan, 18 minutos, puesto 11. Atapuma, puesto 12. Oye, Atapuma subió también varios puestos. Estaba de 15, creo. Ah, no, estaba de 13, subió un puesto. Hubert Dupont. Y viene Henao de 15. Henao, puesto 15. Los colombianos. El mejor español, pues, Valverde. Y el segundo mejor español es Miquel Nieve. Puesto 27 a 1 hora y 8 minutos. Sobrepasó a Igor Antón, que hasta ayer era el mejor español. Entonces, esta es la etapa 19. ¿Qué viene? Pues, etapa 20. Última etapa. Última oportunidad. No hay más. Es la última, última de las últimas. Porque es que ya luego viene la 21. Y en la 21, pues, ya es un paseo de lo que llaman paseo de la victoria, ¿no? Es un recorrido simplemente como por cumplir, ¿no? Y por demostrar, pues, ya los que ganaron las camisetas, se corre, pues, a baja velocidad. Ya empieza al final como por ver quién gana la última etapa, definitivamente. Pero en la 21 nunca pasa nada. Entonces, en la 20, mañana, montaña. La última oportunidad de todos. La última esfuerzo por mantenerse los que quieren mantener el puesto, como Chávez. Por ganar posiciones, como lo quiere hacer Nibali, Valverde, Crashwick. ¿Por qué no? O sea, aunque, aunque, habría que esperar mañana que pase con Crashwick. ¿Qué tal por el golpe se hubiera roto algo y le encuentren algo? No sería raro que mañana Crashwick se baje de la bicicleta, por ejemplo. Aunque, al final de la etapa, Steven Crashwick estaba derrotado. Derrotado moralmente. Dijo que cuando se cayó, ya al momento de caerse, sintió que todo se derrumbó. Que perdía toda oportunidad, imagínense. Aunque tenía a la gente a más de tres minutos de ventaja, el solo hecho de caerse, él sintió que todo se le derrumbaba. Y así fue. De todos modos, vamos a ver, esperemos que Crashwick siga en carrera, al menos. Sería un tercer lugar, creo que hizo quinto el año pasado, no estoy seguro. Va mejorando. Hay corredores que les sienta bien ciertas carreras. Lo hizo bien en Italia el año pasado, entonces vamos a ver este año que ojalá termine tercero. Y por qué no, mañana de pronto desquitarse y pasar a Nibali. Pero no a Chávez, por favor, a Chávez no lo pase. No, 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 lo del ser colombiano no me deja ser objetivo. Bueno, entonces mañana vamos a tener una etapa de 140 y algo de kilómetros, ya había visto, 134 kilómetros. Tres premios de montaña de primera categoría. Arrancan desde la meta ya subiendo. Suben, suben. Entonces suben premio, bajan, suben más o menos otro de primera, bajan, suben otro de primera, bajan y terminan en un repecho de 3 kilómetros en un premio de tercera categoría. Es súper corto, son 3 kilómetros, pero va a ser definitivo para cualquier cosa que vaya ocurriendo en ese momento. Entonces mañana, última oportunidad, cuatro premios de montaña, tres de primera categoría y finaliza en uno de tercera. No se la pueden perder. Si usted es colombiano, tiene que estar apoyando a Chávez. Si es italiano, tiene que estar con Nibali que va de segundo. Si es holandés, tiene que estar con...